Hola, buenas tardes. Estamos acá en me gusta leer.uy para presentar el libro Del otro lado de la montaña. Es un libro que es en realidad un homenaje a todos los chicos que no volvieron de la cordillera de los Andes en el accidente de 1972 y además un reconocimiento a las madres de estos chicos que a pesar de su inmenso dolor fundaron una biblioteca estudiantil gratuita en memoria de sus hijos para ayudar a otros estudiantes. Hola, buenas tardes a todos. Soy María Carmen Perría, escritora del libro Del otro lado de la montaña. Ella es Estela Pérez del Castillo, mi madre y una de las protagonistas de este libro. Es un libro que además es muy familiar. Mi tío Marcelo Pérez del Castillo era el capitán del equipo de rugby que se fue a los Andes y comenzamos este libro un poco hacia atrás. Empezamos antes del accidente contando quién era Marcelo Pérez del Castillo, quiénes eran los miembros del equipo de rugby y también otros de los jóvenes que los acompañaron en aquel momento a Chile y que no regresaron después de la tragedia. Entonces es un libro que nos llevó diez meses escribir. Tuve la fortuna de contar con la compañía de mi madre y mi tía Claudia Pérez del Castillo, quien tuvo la iniciativa de comenzar a hablar, porque esta es una historia de los familiares que nos volvieron contando sobre esos hermanos y honrándolos a ellos y a sus madres. Y es una historia que nos lleva además de quiénes eran esos chicos en sí, de sus personalidades, de sus sueños, de sus anhelos antes de irse de viaje. Cuenta también cómo era el C. Montevideo de 1972. Cuenta cómo eran las calles en ese momento, con tanta tristeza, con tanto dolor, en la búsqueda de los seres queridos que ellos extrañan. Y cuenta cómo, al regresar los sobrevivientes, un grupo de valientes madres deciden fundar una obra en honor a todos ellos. A pesar del duelo muy difícil por el que estaban atravesando, a pesar del dolor, a pesar de que en algunos momentos sentir que se daban por vencidas, esta es una historia de resiliencia, de valor y de fe de esas madres que a partir de ese momento tuvieron que transformar su vida. Y lo decidieron hacer sublimando su dolor a través de una obra de la biblioteca de nuestros hijos, como contaba mi madre, que se hizo en homenaje a ellos y con el objetivo principal de ayudar a otros chicos que, como sus hijos, tenían sueños, ganas de estudiar y tenían todo un futuro por delante y ellas decidieron ayudarlos. Entonces, mi madre hoy es la presidenta de la biblioteca y nos va a contar un poco de las obras que hace la biblioteca. Apenas nueve meses después del accidente de los Andes, de que regresaron los chicos en diciembre, las madres abrieron esta biblioteca, que fue en un principio una biblioteca estudiantil y gratuita y, a su vez, un sistema de becas estudiantiles para chicos de bajos recursos. Esa es la importancia más grande que tiene y el orgullo enorme que tenemos nosotros de esas madres que, a pesar de estar sumidas en el dolor, supieron sublimarlo en pos del bien de otras personas que lo necesitaban más. Todos eran estudiantes como sus hijos y por eso era tan importante el tema de la biblioteca estudiantil gratuita, porque en aquel momento, imagínense, hace 45 años, 46 años, no existían las bibliotecas en los colegios, en los liceos y en las escuelas. Entonces, era realmente una necesidad que tenían los chicos de bajos recursos de acercarse y de poder terminar sus carreras, en el liceo, sus carreras y de cualquier edad, porque incluso gente mayor también se ha acercado a la biblioteca y ha podido terminar sus estudios gracias a los libros que nosotros les damos. No solamente el tema de las becas gratuitas, sino que también tenemos clases de informática para distintas ONGs, alimentamos bibliotecas del interior con libros de estudio y libros recreativos, porque también es importante el tema de la cultura en la lectura, ¿no? O sea, de enseñarles el gusto por la lectura a los chicos y es muy increíble y muy emocionante cuando de repente hay adolescentes que van a la biblioteca a sus clases de informática y que después le hacemos talleres de lectura, cómo se van entusiasmando, ¿no? Porque capaz que nunca en su vida habían tenido un libro recreativo en sus manos, ¿está? Bueno, y nada, es una obra impresionante. De todo eso hablamos en el libro también. De todo eso. Hablamos de aquellos jóvenes que se fueron a los Andes hace tanto tiempo, que no regresaron, que con valor y fe nos siguen inspirando desde la cordillera, a esas madres, a esas familias que pasaron tanto dolor. Este libro nos lleva en un recorrido por esas casas, por esas calles. Es un libro cargado de valores, es un libro que deja muchas enseñanzas de cómo atravesar el dolor, que todos nos podemos identificar con esta historia. Y es un ángulo nuevo que nunca han visto antes. Así que los invitamos a que lo lean. Lo pueden encontrar en todas las librerías del Uruguay. Pueden dejar comentarios en el video, hacer consultas. Y esperamos que lo lean, que lo disfruten, que se lleven un regalo realmente de este libro, que les llegue al corazón. Es un libro muy emocionante y que realmente les abre las puertas de nuestra casa, de nuestra familia. Esperamos que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.